Kenny es una de las miles de colimenses que compró boletos para el evento de Cristian Nodal que se llevaría a cabo el 4 de marzo. Sin embargo, existe la incertidumbre de qué pasará una vez que el evento fue reprogramado para el 2 de abril de 2022. Hay que recordar que los costos oscilaron entre los $550 y $2,550 pesos. Con mayor razón mucha gente comienza a vender sus boletos y pues claro que a uno le empieza a generar incertidumbre de, bueno, ¿qué hacemos? Nos vendemos los boletos o seguimos en bien o nos van a regresar nuestro dinero o esos mismos boletos no los van a aceptar para la reprogramación del concierto o qué va a pasar. Porque en general la empresa no se ha comunicado, no ha sacado un comunicado oficial donde diga que esos boletos van a ser válidos. Los rumores y dudas de que se cancele la fecha nuevamente ha surgido luego de que de acuerdo con los medios de comunicación, Nodal también tiene programado un evento para el 2 de abril en San Bernardino, California. También genera mucha incertidumbre eso porque así como pasó en Tecomán, en la feria de Tecomán, pues estamos creyendo que en mero día nos van a cambiar el artista y eso pues no es justo. Me parece que están jugando entre sí, no, sí, no, sí, no. Lo ideal, vemos que después sabes que se va a cancelar todo y pues regresan el dinero. Cabe señalar que muchas de las personas que compraron boleto para este evento artístico en Villa de Álvarez los están revendiendo en redes sociales. Sobre el tema, el Ayuntamiento Villalbarense y el Instituto de Festejos Charrotaurinos dijeron a Meganoticias que se trata de un tema que compete a los empresarios encargados del evento. Entretanto, el pasado 2 de marzo, la empresa envió un comunicado en donde se remitió a informar que el evento de Cristian Nodal sería reprogramado para el 2 de abril por cuestiones de logística y con el fin de que se lleve a cabo un evento de calidad. Karina Solano, Meganoticias.